Música Oye, compañeros, usted es juguero, ¿eh? Bueno, dicen eso, yo no sé. Todavía no tenemos la menor idea de por qué. Espera, esta es la mejor. Hoy, hoy, hoy. Permiso. Gracias por ayudarnos a todos. Porque con su disposición usted nos ayudaba a todos. Todos, todos, todos. Países pequeños. Siempre, siempre. Y con mucho amor y heroísmo. Y con orgullo de hombre y de ser humano. ¿No es verdad? Bueno, siempre, siempre, siempre que hay... ¿Por qué qué? Siempre que hay luchas, siempre que hay luchas, siempre tiene que ser lucha que aguante. Ah. Y un amor, un amor a todos. Y un amor a todos. Gracias. 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 Gracias.